Según el criterio de la Comisión de la Verdad, se está tratando de politizar la delincuencia en el país, en referencia a los hechos de violencia que recientemente ocurrieron en la ciudad de Masaya. Deberíamos de preocuparnos porque independientemente de lo que vos pensés, cuál es la posición alrededor de las personas que murieron, lo cierto es que andaban con armas. Y eso ya es un paso cualitativo en este sentido. Aparte de que en otras ocasiones se está politizando la delincuencia también, si aquí ha habido delincuencia todo el tiempo, y estamos en una zona de alta delincuencia como región, y tenemos que separar una cosa de la otra, y lo que sí tenemos que ver es que hay un deporte, hay un deporte, y lo peor del caso es que hay un deporte en donde pueden haber muchas armas. De manera que, de nuevo, eso solo llama a que comprendamos todo, oposición, gobierno, los que son indiferentes, los que están en otros lados, los extranjeros, los nacionales que están en el extranjero, etc., que al final tenemos solo un barco, y en ese barco estamos todos. Indicó que de cara a la recuperación de la paz en la nación, es necesario pensar en reformas electorales que garanticen el respeto al voto de la ciudadanía. No se trata de adelantar elecciones, se trata de hacerlas lo mejor posible, y eso comienza por reformas, y esas reformas tienen que comenzar cuanto antes. Va a llegar, y esto es irónico, porque si seguís sin discutir las benditas reformas electorales, vas a pasar de un adelanto de elecciones que estaban pidiendo desde hace rato, a un atraso de las elecciones por no estar con las reformas debidas. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 12. Marcos Medina, Noticias 13. Marcos Medina, Noticias 13. Marcos Medina, 30. Marcos Medina, Nobody estas ha estado en los árboles. 0.